Vamos ahora a conversar con Ale Musac, que es el nombre propio, uno de los grandes impulsores del crédito digital en la Argentina, ahora también incursionando en el mercado de capitales. Ale, bueno, contamos un poquito primero el tema de Winans, cómo sigue el financiamiento digital. Te has expandido a varios países, que parece ser ya algo que es común en todas las empresas que han nacido en el mercado digital de Argentina. Me parece que es natural, ya de no tener todo el riesgo en un solo mercado, como es el argentino, es algo natural, decir, bueno, ahora me quiero ampliar. Contamos un poquito qué ha pasado este año de pandemia con el negocio del crédito digital. Bueno, fue un año súper difícil, sobre todo, primero, el año arranca con... Venía ya de dos años difíciles de la última gestión de Macri, de muchísima recesión, de suba, demora, en líneas generales para todo el mercado de crédito, inclusive el bancario. Por el mes de febrero hay un cambio regulatorio significativo, cuando el Banco Central decide eliminar la posibilidad de que las empresas financieras cobren por el débito, lo cual cambia esencialmente el paradigma o el enfoque acerca de cómo originamos el crédito. Eso hace que muchas empresas fintech hoy ya no estén más, y después viene la pandemia. La pandemia fue, lo primero que se vio, fue una baja sustancial en la venta. Yo creo que entiendo que los motivos son dos. Primero, reducción del salario. A mucha gente le cortan 75%, 50% el salario. Algunos tienen miedo de que lo echen. Y el otro punto es que no sabían qué gastar la gente. Uno de los principales destinos del crédito a consumo, del crédito digital, tiene que ver con, justamente, comprarse algo. Entonces, al estar todo cerrado, no tenía mucho sentido endeudarse. Y el otro motivo que, generalmente, uno, por lo que ve de las estadísticas, tiene que ver con la consolidación de deuda, los bancos, por el mes de abril, también por normativa o por sugerencia del central, posponen los vencimientos de tarjeta y de crédito. Por lo tanto, se provoca una panza descendente en la demanda. Ahora bien, hoy ya retomamos, por lo menos lo que es Winans y todas sus líneas de producto. Hoy tenemos niveles prepandemia más altos. O sea, superamos ya el nivel de créditos de febrero y de enero. ¿Esto es en cantidad de originación en peso o cantidad de gente que toma el crédito? Exactamente. Hoy Winans en Argentina están originando 12.000 clientes nuevos por mes. En febrero fueron 8.000. O sea, que estamos bastante conformes, pese a todo lo que sucedió este año. ¿Y qué lectura hacen de esa recuperación? Digamos, que la gente no la alcanza o que ahora otra vez hay apertura, ya se piensa en las vacaciones, se piensa en hacer alguna compra que va más allá del supermercado. Mirá, yo creo que, a ver, te puedo hablar por Winans, un poco de todos estos motivos que vos decís. Yo creo que tienen que ver con esto. Ahora, el crecimiento, si uno ve el resto del mercado, yo noto que el mercado está muy cauto todavía, muy golpeado. Algunos asumiendo problemas de mala originación en el pasado. Otros se han quedado sin fondeo. Muchos estaban apalancados en mercados de capitales o en bancos. Los bancos restringieron también las líneas de crédito, tanto para tarjetas de crédito como para el mercado fintech o financieras. Entonces, estamos viviendo una situación media típica que yo creo que podría hablar de lo que es la realidad de Winans, que soy bastante optimista, pero cuando veo a mis colegas quizás están con un... El mercado está golpeado. Está golpeado entre la dificultad para cobrar, porque no podés hacer el ébito automático de la cuenta, el barrido, y tampoco tenés el financiamiento bancario tan fácil. Exactamente. Y un incertidumbre, un horizonte país... Por supuesto. ...con muchos nubarrones. Entonces, hoy quizás lo que manda es achicar los plazos, pensar bien a qué tipo de público te querés orientar. Obviamente, después cada empresa decide, en función de su apetito y sus ganas también de avanzar, el riesgo que quiere asumir. Sí, y además, Ale, en algún momento la industria de crédito digital en la Argentina tuvo mucho fondeo internacional. Totalmente. Fondos de inversión que decían, bueno, el dólar está tranquilo, pongo plata en pesos, tengo una tasa bárbara, carry trade, digamos, pero por ahí un poco más riesgoso, porque obviamente cuando das un crédito a su mismo riesgo que comprando el EBAC, pero ustedes también aprovecharon esa obra en su momento. Totalmente. No, déjame contarte la experiencia nuestra. Me gusta hablar siempre en primera persona. O sea, nosotros tenemos tres fondos que al día de hoy nos siguen acompañando. O sea, supimos juntos surfear los problemas. También tiene que ver mucho con el carácter de Winans, una empresa que obviamente, y también del fondo, de acompañar el momento, y hoy estamos muy bien con ellos. Cada uno supo poner lo suyo. Y lo curioso, lo lindo, es que nosotros ya estamos en Uruguay y en España hace tiempo y estos tres fondos nos están acompañando ya en esos países. Lo cual, bueno, es un cuento que terminó bien, pero... Y hablo un poco de lo que es Argentina, ¿no? Porque es más fácil para estos fondos poner plata en España o en Uruguay, para una industria de esta característica, en Argentina, donde entras y después no podés salir. Pensarlo, sí. A ver, un fondo lo que busca generalmente, obviamente, llega en dólares, porque su moneda de uso de corrientes es el dólar o el euro, ponele. Obviamente, lo primero que hace al entrar a Argentina tiene una dificultad que no tiene cómo hechear, tiene que prestar pesos, porque obviamente las empresas argentinas prestan pesos. Por lo tanto, cuando quieren recuperar su inversión, tienen dos problemas. Que el mercado de futuros no refleja la realidad de la moneda, del dólar, porque es un mercado que está atado al oficial, y el segundo, hay un cepo. Entonces, no hay persona en el mundo que se anime a meter un dólar en Argentina si no sabe cómo salir y cuándo salir. Claro, y esto es menos crédito. O sea, esto hay que entender. O sea, es menos plata, es menos facilidad de crédito, y menos oferta. Es dinero más caro, menos dinero, y empresas que, y acá suscribo a lo que decía Mike Santos, el talento argentino es enorme. O sea, el potencial que tenemos, también me gusta contarte la historia nuestra, en España realmente la estamos rompiendo. Y con empresas, y competimos con 35 empresas que venían hace 10 años, todas digitales. Usás el know-how argentino, la experiencia argentina, la trasladás a España adaptándote al modelo local, y tenés éxito. Exactamente. El problema argentino es un tema de, obviamente, seguridad jurídica, y fondeo. El capital de trabajo en Argentina es carísimo, o imposible. ¿Y cómo te imaginas el mercado local desde acá un año y un año y medio? Yo nunca pierdo el optimismo, y creo que tal vez haya una recuperación... A ver, soy politólogo, entonces déjame meter la parte política. Año electoral, el que viene, creo que este gobierno tiene algún sentido de supervivencia, como todo ser humano y como todo gobernante, van a querer ganar las elecciones. Yo calculo que van a tener que ser algo pronto, porque todos sabemos que tenemos muchos problemas económicos hoy, y creo que va a estar todo orientado, creo que una típica receta peronista, es recurrir a, no a la inversión, sino al consumo. Y creo que los sectores financieros están muy asociados con los boom de consumo. Yo creo que ese repunte va a ir de la mano del consumo, y creo que lo que va a motorizar esa recuperación, probablemente, sea el mercado financiero. O sea, las empresas que sobrevivan en este mercado de crédito digital, van a tener una chance. Exactamente, exactamente. Creo que hoy, hoy nuestras empresas, lo que más que nunca, lo que tenemos que mirar, no es tanto el marketing, si digamos, si los primeros cinco años del fintech en Argentina fueron cómo llegar rápido al cliente, la usabilidad, el marketing, el costo de adquisición, hoy lo que más prima es tener buenos equipos de riesgo, que entiendan muy bien a quién le está sirviendo, quién es tu cliente, y cómo retener al bueno, y cómo tratar de, de no entrar con el malo. Entonces, se vivieron cinco años muy buenos, yo te diría, de mucha expansión en el mercado argentino, y creo que hoy van a quedar, creo que va a haber un proceso de selección natural, no soy muy optimista respecto a todos los que estaban hoy en el ecosistema fintech de crédito y van a seguir en Argentina, algunos porque se van a quedar sin el fondeo. Es una consolidación del mercado. Totalmente, totalmente. Van a quedar los grandes, van a quedar los que tienen equipo, van a quedar los que entienden al cliente integralmente, tiene acá un poco que ver nuestra mirada hacia Liebre, de empezar a darle al cliente toda la usabilidad financiera posible. Bueno, y ahí me abrís el espacio, me das el lugar para preguntarte por Liebre, ¿cómo se dio este paso? Creo que lo explicaste casi naturalmente. Totalmente, bueno. Darle al cliente distintas herramientas, no solo el crédito, sino también, bueno, la posibilidad de invertir. Cuando vos ves para dónde va el mundo y hoy el mundo, básicamente, los grandes líderes son Oriente, los chinos, Sudeste, asiático, están los conceptos de Super App. La Super App es a través de, obviamente, una aplicación, tratar de englobar el qué le puedo dar a mi cliente para que no salga esa app. Entonces, empezás por los, puede empezar un, vamos a citar el caso de Rappi, un caso latino, entras por el delivery. Nosotros entramos por lo financiero y el crédito. Pero alrededor de eso, empezás a construir una relación con el cliente. Le quiero dar inversiones, lo quiero ayudar a ahorrar, como se avanza, lo quiero ayudar a comprar algo, se lo financio. Le armo una tienda para que mañana esa persona no tenga que salir a Mercado Libre a comprar. le puedo dar mañana no sé, un gaming, le puedo dar un streaming, un Netflix, un abono. Bueno, todo eso es lo que se llama una super. Es lo que contaba antes Mike Santos, ¿no? A partir de un determinado nivel de clientes y de gente que trabaja con vos, bueno, a partir de ahí se abre un horizonte que es muy amplio. Exactamente. Y yo creo que no es, no creo que termine todo en un monopolio de Facebook o de WeChat. Creo que hay oportunidad para todas porque creo que hay segmentos. Entonces, dependiendo cómo entendés vos a tu cliente y dónde te posicionás a nivel estrato, creo que eso es lo que yo creo que se puede monetizar y se puede rentabilizar. ¿La experiencia de Liebre es replicable también en otros países? Bueno, ese es el gran desafío. A ver, nosotros trabajamos siempre con un segmento medio, medio bajo y hablar de inversiones, ya la palabra inversiones creo que ya está mal dicha en el segmento medio, medio bajo, sino la gente habla de ahorro, habla de un sueño, habla de un deseo y habla de tratar de lograrlo. Entonces, yo creo que depende de cómo le hablemos a ese cliente está la posibilidad de éxito. Por supuesto que en materia de inversiones la idea de Liebre es continuar creciendo en los países que ya estamos, caso Uruguay y caso España. Tenemos más países para crecer a nivel Winans, después te cuento un poco, pero hoy el desafío está en Argentina, vamos a salir con una propuesta muy agresiva en relación a, nuestro foco es el individuo, no tanto la empresa, porque creo que venimos del negocio de individuos. A partir del 1 de noviembre vamos a salir con una política de cero fee, muy agresiva, creemos que Winans puede darse, apuntar a ese granito de arena en pos de que más gente se integre al mercado de las inversiones en Argentina. Estoy mirando a Pablo y no se puso nervioso, cuando dijiste cero fee, dijo a mí, no me... En algo parecido estamos también, pero bueno, en algo parecido estamos también. Hay que comerciar los dueños. Así que, en eso vamos. Pero bienvenido, bienvenido sea, digo, estamos acá para democratizar el mercado de capitales, esto es lo que decía recién Alejandro, dejar de hablar de inversiones, empezar a hablar de ahorro, de nuestro lado el módulo ahorro es eso, es justamente enseñar a generar el hábito del ahorro y si podemos absorber costos como compañía en algunas cosas, después obviamente monetizar por otros lados, pero darle un buen servicio sin predicar al cliente, me parece que es fantástico, yo coincido con él, se viene lo de las super apps, no van a ser pocas, van a quedar muchas y estoy convencido nosotros vamos a hacer una de esas, así que así eso vamos. Bien, bien, o sea que desde noviembre cero fee, o sea, el que opera a través de liebre cero fee, vamos a hacerlo por lo menos. Pero de todas maneras, perdón, hay comisiones de caja de valores, eso no, las cosas que son, claro, dibujo y costumbres, obviamente que... El fee de la compañía no lo va a cobrar. Exactamente, todo lo que vos quieras tradear o hacer a través de nuestra aplicación, la digital, app, cero fee. Bueno, esto habla también de la competencia, de que haya más jugadores en el mercado. Te lo digo más de una manera, yo creo que, a ver, si te tengo que dar una mirada en el mercado de inversiones, Argentina es un mercado súper chico y creo que los nuevos jugadores tienen que venir a agrandar la torta y no a comer la torta del otro. Yo no tengo ninguna mirada de tipo competitiva con nadie de los que están hoy, sino venimos a aportar lo nuestro, que es agrandar un poquito más el diámetro de la torta. Creo que bajando comisiones es una forma de colaborar porque mucha gente, creo que hay la parte también mucho de educación y de cómo transmitir las cosas y cómo le llegas al cliente. Esa yo creo que es la gran clave de nuestra mirada. Bien.